muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo en primer lugar muchísimas gracias hoy tenemos el especial 800 suscriptores así que muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal muchas gracias por estar ahí por ver mis tonterías y bueno vamos a continuar en este caso tengo para este especial un tag un tag de películas que he encontrado merodeando por google así que bueno es un tag diferente a los que he hecho antes y cuando lo he visto digo bueno pues vamos a utilizarlo para hacer este especial 800 si os gusta este tag la nominación es abierta la podéis hacer pero me molaría que pudierais decir en caso de haberlo visto en este vídeo bueno que nombrarais en este vídeo a este canal sin más comenzamos y muchas gracias pues vamos a empezar ya con el tag y tengo que decir que he leído así las preguntas por encima y va a ser algo complicado a la hora de hacer las respuestas pero bueno vamos a empezar por la primera pregunta la primera de ellas es si tienes ganas de llorar qué película ves bueno la verdad es que si tengo ganas de llorar lo último que haría sería ver una película para poder llorar más no yo creo que si tienes ganas de llorar es pues mejor no incitar todavía más el lloro pero contestando a esta pregunta sin duda con una película con la que lloro seguro es cinema paradiso cinema paradiso creo que es un dramón con todas las letras es muy bonita me gusta mucho pero no puedo evitar llorar en muchas de las ocasiones en esta película y bueno ya si hablamos del final es un no parar así que en esta pregunta me quedo con cinema paradiso la siguiente pregunta es de todas las películas que tienes cuál es tu favorita esta es una de las preguntas más complicadas de hacer y seguramente se hiciera este tag varias veces o si en otros tags apareciera esta pregunta mi película favorita sería siempre diferente porque tengo muchas películas favoritas y siempre puedes acordar de una u otra según el momento en este caso y porque tengo que decir una la primera que más se me viene a la cabeza sería seven la tercera pregunta es si pudiera ser el mejor amigo de un personaje de película de quién sería bueno sería amigo de mogollón de personajes de película tanto de terror como de acción como de comedia así que me apetece hacer esta pregunta de esta forma según el género elegir algunos colegas con los que me iría por ejemplo estamos hablando de acción o de aventuras podría irme perfectamente con capitán sparrow no faltaría el ron con él y seguramente la fiesta estaría asegurada si nos tratáramos de una comedia está claro que con austin powers me lo pasaría pipa y con las cosas que tiene frank devine ya sabéis el protagonista de agárralo como puedas también me lo pasaría genial si hablamos del terror bueno dos personajes que me parecen bastante cómicos a la par que cabroncetes son freddy krueger y chucky y creo que esa personalidad que tienen daría un festival de sangre y humor bastante entretenido y molaría también ser el mejor colega de play porque está ya es protegido siempre y además es un tío que que mola bastante no esos a priori serían los personajes con los que me haría coleguilla seguramente si pensara un poco más saldrían muchos más otra pregunta de las jodidas si sólo pudieras recomendar tres películas a alguien cuáles serían esto me resulta muy complicado tengo muchísimas películas vistas a mis espaldas y hay muchísimas películas que recomendaría y claro según la persona sabes más o menos que le van a gustar más o le van a gustar menos según sus gustos y es muy complicado hacer ahora en general toma tres películas si te gusta bien y si no también como se pueden recomendar tres y a mí me gusta hacerlo siempre variado es decir vamos a utilizar otra vez películas de cada género así que no sé cuestión de comedia recomendaría una película que es una parodia de una gran saga que todos conocemos que es space balls la parodia de star wars es una película que todavía mucha gente no conoce y me sorprende cuando hablo de ella me dicen que es eso que es eso aquí se llamó la loca guerra de las galaxias si no recuerdo mal y la recomiendo mucho porque tiene un humor muy del estilo de mel brooks no es su estilo que es inconfundible y bueno yo creo que es una película muy divertida para el terror lo tengo claro y siempre recomendaría el exorcista porque creo que el exorcista marcó un punto en este género y porque creo que es una de las películas de terror mejor hechas de la historia y si alguien se quiere iniciar en este mundo del terror sin duda el exorcista es una de las mejores películas para ello y luego una tercera película que recomendaría sería v de vendetta que me parece una gran película de crítica social y creo que es muy recomendable para cualquier persona así que esas son mis tres recomendaciones respecto a esta pregunta quinta pregunta qué personaje de película tiene mejor sentido de la moda y qué película ha sido la que te ha creado mayor impacto la verdad es que esto del personaje que tiene mejor sentido de la moda no no pilló muy bien la pregunta pero sólo por joder voy a decir que el personaje que mejor sentido de la moda tiene es austin bowers no hay más que ver cómo ha vestido en sus películas con ese aire de los 70 sea 1998 sea 2000 o sea la época que sea así que para él y luego la película que ha sido una de las que mayor impacto me ha creado sin duda puede ser traínspotting perfectamente cuando se estrenó esta película yo tenía nueve años la vi un poco más mayor pero no lo suficiente como para haber hablado del tema drogas y demás entonces me impactó muchísimo el tema de las drogas los efectos y sobre todo esa escena del bebé que no voy a decir cuál es simplemente digo eso para que la gente que la ha visto sepa por dónde van los tiros creo que es una escena muy dura y aún hoy por hoy cuando veo la película y llega a ese punto de la película me provoca bastante sensaciones así que sin duda me quedo con traínspotting la sexta pregunta es qué película te inspiró más esta pregunta la verdad es que no sé muy bien por dónde van los tiros las inspiraciones pueden ser para muchas cosas ya sea para escribir ya sea para grabar algo ya sea a nivel espiritual o lo que sea yo esta pregunta me la voy a tomar como que es una inspiración a que te guste el cine y una de las películas que podría ser que me inspirase a tener esta afición sería sin duda Hook Hook me parece una película muy mágica y además fue una de las películas que hizo que conociera a Robin Williams y a partir de ahí se transformó para mí en uno de mis actores favoritos que lamentablemente ya no está pero creo que me quedaría con Hook como película inspiratoria a la hora de aficionarse al arte del cine la séptima pregunta es ¿dónde compras las películas? bueno básicamente yo las películas las compro en Amazon ya sea .es, .com, .it, da igual si son de España o de importación normalmente compro más de importación porque en España muchas de las ediciones que nos sacan están incompletas o algunas ediciones ni siquiera existen de ciertas películas entonces muchas de ellas las compro en esa web y también en la web de Zavi que me parece una web bastante interesante en cuanto a precios antes tenía el envío gratuito ahora ya te hacen pagar por el envío pero bueno si pasas creo que de 20 y pico euros el envío es gratis y básicamente estas dos serían las tiendas donde más compro en mucho menos nivel normalmente cuando son películas exclusivas de esas tiendas estaría el Fnac y el Conte Inglés con ambas he tenido varios problemas ya pero bueno solo compro cuando tienen algo exclusivo que quiera tener y ya está y luego Media Mark que la verdad es que voy bastante poco porque es bastante caro pero sí que es verdad que cuando hay Black Friday aprovecho bastante y voy allí así que se podría decir en un ranking que compro Amazon, Zavi, Fnac, Corte Inglés y por último Media Mark octava pregunta si pudieras tener una relación con un personaje de película con quien sería con un personaje de película sería con la viuda negra porque no vamos a ser tontos tampoco pero yo con quien tendría una relación y no es un personaje de película sino un personaje de una serie sería con Buffy cazavampiros así que esta pregunta me la salto un poco no diré un personaje de película pero me quedo con un personaje de serie que es Buffy otra de las preguntas muy complicadas de este tag una película que representase la vida que quiero vivir es bastante complicado también porque claro muchas de las películas tiene una acción que jamás podría yo resolver en mi vida diaria los dramones tampoco me van la animación por supuesto tampoco en terror no me gustaría vivir porque verlo es una cosa pero vivirlo es otra totalmente diferente pero no estaría nada mal estar dentro de la saga Star Wars convertirse en Jedi y poder bueno Jedi o Sith cada uno lo que quiera yo siempre me decanto más por los Sith pero bueno pero si me gustaría ese mundo de la fuerza ser un Jedi ir con las naves y tal eso está bastante guay y molaría mucho esa experiencia igual con las VR más adelante lo podemos conseguir pero bueno me voy a quedar con eso es difícil la pregunta pero me quedo con eso la pregunta número 10 es ¿qué película podías ver una y otra vez sin cansarte? otra pregunta cojonudamente difícil porque hay muchísimas películas que a lo largo del año vuelvo a ver y de las que tengo y no me canso de ello ¿no? pero quizás creo que las películas que más he visto a lo largo de mi vida y que veo una vez al año también porque siguen sacando películas nuevas de esta saga sería cualquiera de la saga Star Wars con motivo del estreno de la séptima película me hice un maratón con motivo del estreno de Rogue One me vi algunas de las películas que tienen relación con Rogue One como por ejemplo la tercera y la cuarta entrega y ahora con motivo de la octava película haré un maratón de todas las películas incluyendo Rogue One en su cronología por lo tanto creo que esta saga sería una de esas sagas que no me canso de ver nunca y esta es mi respuesta para la última pregunta y sí, he dicho que la número 10 es la última pregunta pero dentro de este tag hay una pregunta extra que se puede contestar opcionalmente si tú quieres la pregunta es ¿cuál es la película más mala que has visto? y la voy a contestar porque efectivamente tengo una película que es la más mala que he visto de toda mi vida y se llama Black Devil Doll esta película es horrible la vi con mi colega Rubén que por cierto si no sabéis quién es pasaros por el canal de Siberia 3570 se ha unido a los debates de Siberia ya es un miembro oficial y allí lo podréis conocer pasaros también por los canales de mis colegas Protatax Gamer y Café con Nick por supuesto pero bueno, eso, la película Black Devil Doll me parece horrible sabíamos que era serie Z cuando la íbamos a ver pero es que descubrimos que era serie Z del Mordor más bajo posible fue horrible tengo muchas que no me gustan realmente pero esa se lleva la palma podría decir también La Bruja de Blair por ejemplo la primera me parece un timo como película pero un timo como la copa de un pino creo que como película publicitaria como marketing, como publicidad se coronaron es muy buena la promoción que tuvo esa película pero como película es una bazofia es decir, si tú vas a un bosque es lógico que si hay viento y se mueven las hojas se oigan ruidos creo yo pero bueno si ellos se asustan con eso vale, dejémoslo ahí porque en ningún momento pasa nada más así que creo que es una bazofia de película pero que su marketing es muy bueno y otra película que podría decir y esta vez es actual sería la de Oh My God I'm a Robot esta película es malísima también la vi en el pasado festival de Sitges no se la recomiendo a nadie pero como he dicho antes la primera en primera posición sería Black Devil Doll y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el especial 800 un tag de películas diferente a otros de los que había hecho con anterioridad no me cansaré de dar unas gracias así que de nuevo gracias y muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós a los al